Música 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 Quisiera acariciar Tu linda carita En tu cuerpo tocar Es que la neta eres Perfecta de los pies A la cabeza, tus preguntas Y demás Lindo pueda tener Y linda completa contigo Mujer Olvidemos el pasado Ya no semos más Extraños, sé que tú Quieres también Música Déjame hacerte feliz Música No te vas a arrepentir Solo es tan que tú decidas Y que me digas Que sí Déjame hacerte el amor Enfregarte mi calor Música Recorre todo tu cuerpo Eso es lo que quiero yo Música 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 Déjame hacerte feliz, no te vas a arrepentir, solo es tan que tú decidas que me digas que sí. Déjame hacerte el amor, entregarte mi calor, recorrer todo tu cuerpo, eso es lo que quiero yo.